¡Suscríbete al canal! 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 Yo estoy seguro que todos los nominados a partir de este momento tienen una carrera muy bonita por delante de que va a dar mucho crecimiento y van a seguir aprendiendo más que más cosas. Entonces, señoras y señores, el ganador o ganadora es Andrax. ¿A quién la va? ¿Ves a su? ¿Quién va la hora de la verdad? ¿Ya por ejemplo Polián? ¿El ganador o ganador? El líder digital del año, el Helio, es para quién más? ¡Los Polinesios! ¡Uh! ¡Eh! Al parecer no pasa nada, que buena onda Seguimos vivos Y ahorita ya nos vamos para la fiesta Amigos, al fin llegamos a la fiesta de los premios Ya estamos aquí Por ahí está el Chilchila y el buen Adrián Así que ahora vamos a pasar la curva Vamos a divertirnos Y en un rato más les cuento que más va a pasar por aquí Amigos, acabamos de salir de los premios De la fiesta, del after Y la verdad es que todos andan borrachísimos Lo bueno es que yo no tomo, amigos Ustedes tampoco deben de tomar No se alcolicen, tampoco se droguen Nunca lo hagan, amigos No, no, no Y pues ahora vamos a ir a buscar unos tacos Amigos, ahorita que lleguemos a los tacos Les voy a platicar más de cómo estuvo esta noche Así que nos vemos ahorita Amigos, ya salimos del departamento Ya nos dirigimos a buscar algo de desayunar Para después irnos al aeropuerto Y esperar nuestro vuelo Y vivir la aventura del concierto de Bad Bunny A ver qué tal se pone, amigos Espero que se ponga igual de chido que el día de ayer Y bueno, amigos Hasta aquí el video de esta semana Espero que les haya gustado mucho Si quieren ver más vlogs así Denle like, suscríbanse Y antes de terminar Diego, ¿tú qué tal te viviste este viaje? A mí me gustó muchísimo Muy emocionado, muy excitado Muy extasiado por este viaje ¿Qué fue lo que más te gustó? Aparte de las gorritas Iba a decir un nombre en específico Pero mejor me lo guardo ¿Lo guardas? Sí Bueno, si quieren saber cuál es ese nombre de esa chica Ven en los comentarios Porque yo se lo voy a poner Y por último, amigos Si quieren ver otra perspectiva del viaje De cómo lo vivimos Pásense al canal de Diego Porque ahí él subió otro vlog ¿Qué pueden encontrar en tu vlog Que diferente al mío, güey? Ay, pero no sé Tiene una buena vibra Y se van a divertir Vayan a verlo, por favor Y ver el like Desde un punto de vista peruano, amigos Sí, punto de vista peruvian Y no hay llamas ni palomas Pero está cool Y por último, amigos Si quieren ver pronto una broma Entre yo y Diego Una entrevista o lo que quieran Dejen su like Dejen su comentario De qué les gustaría que hiciéramos O no, Diego Sí, yo digo que dejen su comentario Su like, sensualón Se suscriban a nuestros canales Para ver más bromas No, para hacer una broma Una colaboración bien sensualona Así que, amigos Nos vemos pronto Adiós